hola qué tal cómo están amigos les habla su amigo edgar hoy estamos en un capítulo de la robot aspiradora plus 360 s 8 y como pueden ver aquí está trabajando el día de ayer bajamos la aplicación entonces aquí pueden ver cómo es lo que lleva hizo hace un reconocimiento de tu hogar primero y viene el primero está topando casi con todo aquí como pueden ver aquí como está aquí donde va pasando nada más que él hace por topar lo menos que pueda ya tiene un algoritmo que le va ayudando entonces es el tiempo que lleva yo la programé ahorita anda afuera de mi domicilio aquí como pueden ver mis por un lado de mis sillas están muy angostas y alcanza a pasar ahorita le hemos puesto en puro barrer en puro barrer porque aquí como pueden ver tenemos algo sucio el piso bueno amigos la verdad estoy muy conforme estoy muy conforme no sé si alcance a ver bueno a ver vamos a ver si alcanza la cámara la cámara no alcanza a fijar nada pero la cámara de seguridad que tengo aquí en la sala anoche si se alcanzaba a ver cómo va el láser saliendo para todos lados entonces les voy a dejar un vídeo me voy a dejar un vídeo de cómo es de que se se mira también le voy a dejar un vídeo para que vean cómo estaba esos sensores bueno les voy a explicar ya aquí esta aspiradora barre y tiene la función también de trapear con unos aparatitos a ver aquí lo tengo a ver vámonos 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 miren este es el el aparato para el accesorio para trapear no se lo he colocado todavía le caben como 350 mililitros de líquido también entonces no se le puede echar ningún químico simplemente tiene que ser pura agua entonces aquí como pueden ver cabe muy bien cómo se va bueno es el taponcito que miran arriba a diferencia de otros de otras aspiradoras irán aquí se alcanza a ver yo si no estoy alcanzando a ver es un láser lo que está lo que está avanzando ahí aquí ya tiene un patrón que ha hecho cada limpieza si pueden fijarse va a pasar a zigzaguear ahorita para terminar toda esta parte ahorita se va a venir así miren y se va a regresar y va a empezar a hacer esto de aquí para allá de allá para acá para hacer el zig zag es lo que va a empezar a hacer bueno regresando a lo que les iba a decir entonces este robot de aspiradora el plus 360 s8 tiene la opción de barrer y de trapear que le dicen fregar así la aplicación dice como fregar entonces los sensores de arriba son unos láser hay diferentes tipos de tecnología una que nada más es de pura sigue va siguiendo un patrón de limpieza tú pones más o menos el tamaño del cuarto así y simplemente va haciendo va haciendo esto se viene se viene topa se regresa se viene 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 y hay otros que hacen chun 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 y terminan entonces hay otros que tienen así va haciendo un círculo 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 hasta que termina y otros tienen la opción que simplemente le pones la opción y se va ese mismo por todas las orillas y así haces la limpieza de toga que nos ayuda la tecnología tiene la ir y tiene la de láser que nos puede hacer nos puede hacer esta opción nos puede hacer este trazado de nuestra casa como pueden ver aquí dicen que es la entrada principal aquí es el baño si nos ponemos así así fue como hizo el trazado baño entrada principal el pasillo de acá la cocina la cocina la cocina esta parte que tengo subí todos los juguetes aquí porque no van a estar porque estaban acá regados y aquí tenemos fíjense este esta cosita de aquí es ese mueble entonces y este de aquí de la esquina este de aquí de la esquina es el el sillón citó ese como no alcanza a pasar por la altura no lo no lo pasó entonces déjenme decirles amigos que la verdad estoy muy conforme vamos a ver algunos algunas cosas mínimas como aquí miren aquí dejo unas moronitas aquí hay otra moronita que en alguna pasada o se lo tiene que llevar o no se lo va a llevar no sabría decirles entonces polvitos y todo eso están ahí aquí de este lado estaba muy sucia la cocina aquí el piso está cochino se cayeron algunas cosas y así y pues en las partes donde no alcanza a llegar en las esquinas obviamente no va no va a limpiarlo y no va a alcanzarlo trata trata la parte de enfrente de enfrente y aquí está aquí está haciendo y su trabajo se fijan trata de ya no chocar y donde si choca pues ya tiene ahí ahí ese cepillito que va ahí va intentando aventar la basura hacia adentro y luego ya pasa la aspiradora pasa yo si alcanzo a ver los láser ahí el teléfono menos alcanza a ver lo vamos a quitar porque luego va a pensar que somos un objeto bueno amigos espero que después con más tiempo les voy a si tienen alguna duda les voy a explicar cómo funciona la aplicación aquí vienen las opciones ahorita porque está manejando está haciéndolo vienen diferentes opciones aquí si la paras se para o le sigue pausa aquí si le pones recargar de donde se encuentre se va a su base de carga y aquí podemos ver las gestiones de los mapas editar los mapas aquí como en este caso puedo separar yo que sea pura cocina cocina sala y entrada entonces si yo exclusivamente quisiera que se viniera a barrera a la entrada entonces vendría esta área termina como hizo aquí y automáticamente se regresa entonces ahorita lo tengo todo junto entonces si lo voy a poner después para qué para que sea por secciones para que no es para que no haga la limpieza de toda la casa a veces nada más se hace mugrero en la cocina que vaya directamente a la cocina o que se venga la entrada o que se venga la sala y bueno amigos esto es todo lo que les puedo mostrar hasta el momento ya que ahorita estamos estamos está trabajando y tiene otras opciones como puedes programar la limpieza de la semana en qué días en qué horarios quieres que trabaje etcétera etcétera muy importante no les había comentado esta aspiradora la compramos en mercadolibre con un precio de está en descuento ahorita no me acuerdo cuál era el precio original pero costó cuatro mil doscientos pesos creo creo que costó cuatro mil doscientos pesos mexicanos y aquí como pueden ver miren se mira brillo citó el piso si se fijan abajo de los sillones donde siempre hay tierrita y mugrero porque pues la el trapeador o la escoba no pasa está prácticamente limpiecito si ustedes pudieran sentir lo que yo estoy sintiendo ahorita miren se fijan miren se fijan no tengo polvo no tengo nada no hay nada de polvo amigos no hay nada porque recuerden que lo que estos aparatos hacen no están barriendo en realidad están aspirando y me está llevando todas las partículas de polvito todo el polvito fino quisiera mostrarles a ver le vamos a poner una pausa para que miren dónde está el filtro nada más ahorita que salga vamos a pausar para sacar el filtro para que miren cómo está bueno ahorita que se arriba más para acá lo vamos a está haciendo ya casi terminando su su labor de hecho ya va a terminar ya va a terminar yo digo que ya va a terminar le falta esta área pero no sé si vaya a llegar ahí vamos a ver ahora lo que le faltaba ya ella terminó ya viene a guardarse yo creo o no sé qué anda buscando como pueden ver ahí hay unas moronitas esa bolsa en realidad no es el protector que tenemos para la niña que no ensucié la silla no lo está dejando que pase el aparato entonces lo tomó como un obstáculo y ya no volvió a pasar por ahí hay que estar muy atentos de que cosas que no se puedan mover si se fijan ahí hay otros moronitas cosas que sean obstáculos para ellos la máquina se los va a estar evitando después de hacer el escaneo completo de detección de de todo tu hogar de toda tu habitación donde tú la tengas aquí no quería hacer muy extenso el vídeo pero pues quiero que miren cómo trabaja cómo va detectando tiene unos si se fijan los topes no son muy fuertes ya que tiene unos botoncitos como push botones que les dije y cada tope se activa y se detiene aquí yo creo que ya va a terminar ya lleva 27 minutos entonces eso es lo que comúnmente ha estado haciendo de 27 a 30 minutos 34 minutos de la limpieza que se tarda en 25 metros cuadrados dice dice que son 25 metros cuadrados aquí vemos ya todo el recorrido que hizo por toda la casa y cada vez que tú de las tres veces que le he puesto hace rutas hace trazados diferentes aquí ya terminó de hacer su limpieza dice que ya simplemente ya se va a dormir ok vamos a quitar el filtro para que miren bueno si se fijan ya nos dijo que se eliminó el depósito de polvo vamos a quitarlo ese es el del agua vienen juntos el depósito del agua hay un motorcito aquí quedó aquí quedó una bombita y si se fijan pueden ver vamos a ver cómo se abre de acá vamos a quitar el filtro ese es nuestro filtro estos los venden hay un paquete que cuesta como 500 pesos vienen cuatro filtros cuatro escobitas y vienen fíjense aquí ya le ensuciamos aquí donde se volteó ahorita vamos para afuera para poderla limpiar allá bueno aquí ya quitamos simplemente se levantaba se fijan miren aquí donde una mallita antes del filtro está sucia y si se fijan miren todas las pelusitas que agarró y si se fijan miren para que se den cuenta del tamaño de la succión que tiene se llevó un crayola de los que son que salen y entran de crayola y fíjense miren las partículas piedras semillas de limón entonces esta aspiradora tiene una fuerza de succión de 2600 pa dice pero la aplicación tiene diferentes tiene diferentes opciones aquí lo voy a enseñar yo la tengo en modo estándar si se fijan con el modo estándar todo lo que ha agarrado todavía tenemos el potente y el máximo entonces estos dos modos son más para cuando son alfombras y el modo silencio es para que no haga ruido yo como yo la puse en la noche aquí viene si quieres que modo que trapee que aspire aspirar y trapear aquí podemos ver la limpieza inteligente o barrer en un orden conforme lo queramos que lo haga y aquí una selección de área donde yo quisiera que fuera a limpiar simplemente supongamos que en la cocina se cayó a un líquido viene y lo trapea o si en la sala los niños tiraron palomitas viene y las recoge son muchas opciones que podemos ver la gestión de los mapas como pueden ver se fijan aquí trabajo de una forma y aquí trabajo de otra forma y pueden ver las dos opciones o los mapas que ha hecho cada vez hace algo diferente tenemos ediciones de mapas para hacer lo que les dije si quieres dividir las áreas aquí viene viene el programado informes de limpieza reconstruir mapa rotar mapa paquete de voz etcétera etcétera bueno amigos esto sería todo por hoy lo voy a dejar aquí vamos a poner esto sería el vídeo de cómo trabaja yo sé que se hizo un poco tedioso el vídeo no tenía planeado y en realidad como lo hice con este teléfono no va a haber ediciones ni nada así como en un inicio siempre les hacía los vídeos como tal cual salgan aquí volvemos a cerrar esta cosa la volvemos a poner esta aquí a ver ahorita les digo cómo va y esta la volvemos a poner acá cargando lo ponemos aquí cargando y ya queda se ha devuelto el depósito de polvo ok ya regresamos todo y esto sería el vídeo del funcionamiento y vieron los resultados que nos dio la aspiradora plus 360 s8 y espero les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo capítulo bueno